Primeramente invitar a los comerciantes establecidos de Altamira a que sigamos conservando nuestros productos, exhibiéndolos en la parte interior del local, no obstruir las banquetas ni las calles, ya que fue un problema de años que tuvimos el ambulantaje y pues todos tenían que sacar sus productos para hacer, contrarrestar esas acciones, pero hoy ya que el ayuntamiento pues ya hizo un ordenamiento, pero vamos a seguir con el mismo para darle más viabilidad sobre todo a las aceras de aquí del municipio. ¿Hay riesgo de que el ambulantaje regrese al municipio? Pues ese riesgo es latente sobre todo en estas épocas decembrinas que es cuando hay un poco más de rama económica y pues tratan de ponerse, pero sabemos que el ayuntamiento en relación de mercados no va a autorizar permisos para el ambulantaje aquí en la zona comercial de Altamira. Perfecto, ¿ustedes cómo vinieron esta temporada? Bueno, pues esperemos que, pues bien y por eso también exhortamos a la población de que haga sus compras en el local, para fortalecer la economía local, que haga sus compras aquí en Altamira, esperemos tener buenas ventas, ya se ve más movimiento ahorita aquí en la zona centro y a partir del 15 de diciembre que empiezan ya los generales de algunas personas, pues se ve un poco más la derrama económica.